Con esa mujer, que se hace bien, con la regla que no tenga, si tu casita sonido de amor, que se lo quie paso. Yo no puedo llegar, hoy voy por mi cara, y en tu barro a mi lado, ya no devuelo, ya no devuelo. Yo no puedo ir, ya no puedo ir, ya no sé, que se puede llegar, hoy voy por mi cara, en la hebben una de las que me dan, porque te amo, como la risa, que te da la risa, que se hace bien, ya no devuelo, ya no devuelo. y 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